Música Hola que muchitas, bienvenidas al canal Bueno hoy les traigo una muestra de los productos nuevos que me han llegado de Focayure Están muy bonitos, pero antes de eso si eres nueva no te olvides de pasar aquí abajito a suscribirte al canal Y también no te olvides de activar tus notificaciones, tu campanita para que así Youtube te avise cada que yo suba un videito Y pues así no te lo pierdas Y no se olviden que aquí en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de Focayure Para que así si hay algún producto que voy a mostrarles si les gusta puedan ir a comprar Focayure hace envíos a cualquier país, así que por ese lado muy bien Así que bueno pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos con el videito Bueno que muchitas me llegó una paleta que se llama Sunrisi Ay casi me cae en la cara Esta de aquí, está bien bonita la verdad Ya saben que yo le abro antes porque me pica la curiosidad y quiero saber cómo está y todo eso Ahí tiene esto de aquí Y ahí lo sacan Y es así Luego Esta paleta aún no la he probado, pero como todas las paletas que tengo de Focayure pigmentan súper bien Así que yo creo que también está de aquí Así que pero yo en otros videos que haga aquí en el canal Yo les estaré mostrando qué tal son las paletas Ok, esta paleta de aquí trae su espejito aquí Y trae su protección para que no se ensucie el espejo Así que en la parte, la paleta de Focayure son Cruel y Free Ahí como pueden ver Son Cruel y Free Y este Los colores me gustaron O sea, estos de aquí están súper súper bonitos Estos de aquí Y los demás colores de ahí son mate Ahorita les voy a hacer aquí Porque por ahí Le voy a poner aquí Aquí Para que vean cómo pigmenta Y el último pues le agarramos este de aquí Vean En esta parte de aquí voy a hacer las muestras Y así son Nomás se quedó en mis dedos Porque mis dedos están sudosos Así que pues Ese es el problema Pero vean la pigmentación Súper bonitos Yo después les voy a estar haciendo videos en vivo En Facebook Y hay también videos aquí para YouTube Y ahí ven la pigmentación de las sombras de Focayure Bueno Este de aquí yo creo que es como su primer chicas Si no me equivoco Es a ver si ustedes Alguien sabe por qué es en crema Y no creo que sea una sombra Así que yo creo que es un primer Me dieron su paleta de iluminadores nueva que ha sacado Es esta de aquí Está muy bonita También me gustó Pigmenta muy bonito Antes le metí los dedos también Para tomarle foto Ahí la paleta A ver Es Trae también esta cosa negrita A ver Se abría creo que por Está chiquita Bueno no es tan chiquita Pero sí es chiquita Y trae estos colores Aquí el espejo Trae su protección Y aquí Los iluminadores Ahí está bien bonito Qué mochitas de verdad Me encantó esta paleta de iluminadores Y a pronto lo usaré Está bien bonita Miren Voy a agarrar unos aquí Este de aquí 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 ¿Cuál le agarré? Aunque estaba uno chiquito No quiero malograr la estrellita Así que lo voy a hacer a un lado Vean Vean Qué hermoso está Estos iluminadores Me encantaron Ay Focayore Muchas gracias por mandarme Estos iluminadores Están bien preciosos Bien 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 Así lo voy a poner Ok Lo voy a poner aquí Guau Guau Me muero Si vieron Si vieron Cómo pigmenta Está Muy 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 Bonita Encima me quedó Un poco en la mano Me encantó ¿A ustedes Que mochitos les gustó? Ponganme en los comentarios Así que está bien bonita Esta paleta Guau Guau Me muero Me muero Puedo utilizarla Bueno Esta de aquí es la paleta Esos cuatro tonos Están bien perrones Los iluminadores De verdad Muy recomendado Ya vieron ahorita La pigmentación que tiene Está Pero fabulosa Qué pigmentación Para más perrona De esa paleta Que mochitas De verdad Miren Miren Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me fascino Bueno Pero me voy a quitar Para luego enseñarle otras cosas Ok Está muy bonito Muy bonito Los labiales Este de aquí El lips Es el número 08 Y otra En otro modelo Que es el número 02 Este es el número 02 Ok Así que viene en la cajita Caray Estos de aquí Son parecidos Son parecidos Bien parecidos Este de aquí Creo que es un poco oscurito Pero este de aquí Es más claro Ok Este de aquí Ahora Yo ahorita solamente Les estoy mostrando Que O sea Los productos No estoy utilizándolo Aquí Voy a estar poniendo Este color Ay que bonito Está este color Bueno Aquí va El siguiente labial Este de aquí O sea De estos de aquí De este potesito Otro Que yo había comprado Hace tiempo Tengo dos Que yo había comprado Hace tiempo Este de aquí Me mandaron recién Ok A estos de aquí Yo me compré Hace tiempo Cuando pues aún No me mandaban nada La cosa es que Me encantan De este potesito De labiales Sí que les recomiendo Mil por mil Porque son bien 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 chéveres No se No se craquelan Bueno A mí me dura bastante Y me gusta la pigmentación De estos de aquí Así que Sí que les recomiendo Estos Estos de aquí Pues Sí me gustan también Pero Más y más Si les digo Cuál es que más me gusta Pues es de este modelo Lo de aquí Ok Pero están bonitos Los dos colores Así que Estos de aquí Son los colorcitos Muy 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 bonitos Este de aquí Es el 08 Y este es el 02 Bueno Ya que estamos Haciendo las muestras Les voy a enseñar Por si acaso Que les guste Este de aquí Es el número 14 Este de color Es súper bonito La cosa es que Este de aquí No sé qué número Es porque se cayó Se cayó su sticker Pues no me acuerdo Pero este de aquí Es el número 14 Ok Este es así Muy bonito Es el número 14 Este de aquí Pues está en que No sé No sé No sé la verdad Qué número será Ay ya me manche Y este es Un poquito más oscuro Todos estos me gustan Luego Los labiales Que no les había enseñado Las otras veces Eran estos labiales De aquí Que también me mandaron Estos de aquí Como ya saben No duran mucho Bonito pintan Sí Pero no duran mucho Ya que son pues En Son en barra Y no duran Pero pues La verdad es que Para mí está muy bien Yo casi no Reniego de los productos A mí me parece Muy bien Porque pues no hay Un labial que te dure Mil horas Podemos exigir Tanto ¿Verdad? No podemos exigir Tanto de los productos Pero a mí sí me gustaron Estos de aquí Lo utilizo bastante Cuando vaya a salir Esos de ahí Están muy 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 Bonitos Y bueno Son todos los labiales Que yo tengo De foca yuri Chiquitas Ah no Tengo otro más Me olvidé Bueno El que enseñé ahorita El Este de aquí Este de aquí Es el número Dieciséis ¿Ok? El número Dieciséis ¿Ok? Es el último El marroncito Es el número Cero nueve Número cero nueve Por último Que tengo De este de aquí Que me mandaron La otra vez ¿Ok? Este de aquí Es el cero nueve Este de aquí Es el cero nueve Que me mandaron Así tiempito Pero no llegué A hacer reseña Es un rosadito Está muy bonito También Muy bonito Muy muy bonito Todos los labiales Están súper bonitos Vean los colores Chéveres 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 Luego Estos dos rubores Que mochitas Están bien bonitos La verdad No había visto En la página Que vendían De estos Recién me enteré O sea Recién ahora Que me llegó Las cositas Que me mandaron Recién que Que Supe de esto Bueno Son rubores Así chiquititos Este de aquí Es el número C Bueno Cero tres Y este Este de aquí Es el número C C Cero tres Está bien bonito Es así que Transparente Y de ¿Cómo se llama esto? ¿Plástico? Bueno Es este color Este ruborcito De aquí Así Está muy bonito Es ese color Ok Aquí Pues lo voy a poner Aquí Para enseñarles Ese color Bien bonito Luego El otro Aquí no lo había abierto Todavía Bueno El siguiente Es el número C Cero seis Cero seis Ok Es este colorcito De aquí Es más bajito Que el otro Es así Pues aquí Le voy a meter El dedo Y le voy a enseñar Aquí Es un tono Bien bajito Este es más fuerte Este es bajito Pero están bien bonitos Así que bueno Pues estos son los Estos Y la verdad Que están bien bonitos Todos los productos Bueno que muchachitos Ya que estoy mostrando Estos productos Que recién me han llegado Ahora También los voy a unir Y voy a mostrarles Los productos Que me habían llegado Hace El mes pasado Hace dos meses Esta es la otra paleta Que hice hace poco Un maquillaje Está muy buena Esta paleta Pigmenta muy bien Como ya han visto En el video Tiene estos colores Tiene La verdad Si está súper bonita Por ahí Tiene estos colores Por aquí Pigmentan Muy bien Me falta hacer Todavía más Colores Más Más colores Más maquillajes Vean Muy bonitos Aquí Lo voy a hacer Todo un poquito Y Wow Bueno Bueno Ahí Vean Esos colores Soy mala Para haciendo esto Todavía me queda Aquí en la mano Pero Están muy bonitos También se los recomiendo Esta paleta Aparte que no están muy caras Chequen a ver Ahí los productos A cuánto le salen Sus países La otra paleta Es esta de aquí Que trae Ay Se cayó su brochita Era colores neutrales Y bueno Trae su brochita Todas las paletas De Focayure Traen sus brochitas Esta de aquí Bracha para difuminar Y esta de aquí Para utilizar Sombras satinadas Esta tiene colores Amarillos Están Muy bonitos Rojizos Amarillos Este Alaranjadito ¿Cuál me falta? Bueno ya Esas de ahí Vean Muy bonitos Las Las sombras Esta paleta de aquí Ellos no me mandaron Yo lo compré Junto con Estos dos labiales Que Como ya les dije Hace Antes De que De que me mandaran Algunas cosas Yo ya tenía esta paleta Y dos labiales Que había comprado De Focayure Y mi pomada También Y me gustaron Esta paleta Está muy bonita Me gustan Sus colores Son bien Este Aquí estoy Encima Encima Dejen despintar Mis deditos Este verde De aquí Está muy bonito Este de aquí También Este de aquí Listo Vean Miren Están muy bonitos Los colores Que hizo Bueno Aquí Vean Muy bonitos Sus colores El dorado Me encanta El verde También Esa paleta También Les recomiendo Mucho Voy a hacer Un espacio Para colocar Los otros Y ya por último Esta si me la mandaron Es de La Honey Trae Sus colores Muy bonitos También Esta de aquí Ya me han visto Hacer un maquillaje Aquí en el canal Y también Los colores Están Casi No Similares A los otros No Porque Bueno Algunos colores Pero Este de aquí Son diferentes También trae El espejo Las paletas Todas son muy buenas La verdad es que A mi si me gustaron Muchísimo Los productos de Foca Yuriki Muchitos Les recomiendo Mucho Llegan muy bonito Súper empaquetados No hay como Se rompan Llegan en unas Burbujas Súper grandes Así como Para que Se O sea Por si Algún lado Lo tiran O algo así Las sombras No se rompen Así que Siempre que Me han mandado Algo Ha llegado Súper bien Empaquetado Ninguna sombra Rota Y eso es Bien importante Hacen en los comentarios Si les gustó Los productos De Foca Yure Así que Muchitos Conmigo Ya nos vemos Hasta un próximo Video Espero les haya gustado Este videito De muestras De los productos De Foca Yure Así que Yo ya me despido Muchos besitos Y chaito